para hablar de la epidemiología materno-fetal-inioandal. Y acá yo tengo que hacerles una confesión. A mí, cuando era estudiante, una de las cosas que menos me gustaba era memorizar definiciones o datos. Pero me tuve que dar cuenta, con el paso del tiempo, que en medicina hay muchas definiciones que tenemos que memorizar porque son operativas. Y esta clase, van a ver ustedes que tiene algunas definiciones operativas, como por ejemplo, qué significa mortalidad materna, qué significa mortalidad fetal. Dentro de la mortalidad fetal, cuál es la mortalidad fetal pre-post-intermedia, cuál es la mortalidad neonatal, post-neonatal. Y esos detalles, es importante saber cuáles son sus definiciones porque terminan definiendo muy bien cuáles son las causas de mortalidad en cada uno de los que uno. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Natalidad y esperanza de vida, algo lo nombramos en nuestra clase introductoria. Mortalidad general en Chile, muy superficial, porque ya lo comentamos, igual que mortalidad de la mujer, pero lo que vamos a hacer hoy día es mostrar con algunas gráficas cómo estamos mucho mejor que hace 20 o 30 años. Pero después le vamos a poner mucho énfasis a la mortalidad perinatal, precoz y tardía. Lo que es mortalidad infantil y, por supuesto, mortalidad de la mujer embarazada, que va a incluir la mortalidad materna. Y vamos a hablar de algunas estrategias de reducción de la mortalidad, cómo reducir la mortalidad de la madre, cómo reducir la mortalidad del feto, y cómo reducir la mortalidad del neonatal. Entonces, lo importante que ustedes entiendan es que cuando hablamos de fetos, nos referimos al producto de la gestación dentro del útero, habitualmente, tal como lo decía el profesor San Martín ayer, después de la semana 9. Y cuando hablamos de neonato, nos referimos al producto de la concepción después de nacido. Y puede nacer muerto, y le llamamos entonces muerte fetal, o morti nato, nació fallecido, o puede nacer y fallecer. Una situación muy triste, emocionalmente muy fuerte, y que se llama morti neonato, cuando muere dentro del periodo neonatal. ¿Y cuál es el periodo neonatal? Los primeros 28 días de vida. Después de eso, ya hablamos de mortalidad post-neonatal. Bien. Vamos entonces con algunos detalles. La epidemiología estuvo bien de moda cuando empezó el COVID, porque los epidemiólogos empezaron a reportar y a dar algunas informaciones con respecto a cómo esta pandemia nos podía afectar. Y no está de más repasar. La epidemiología es una palabra compuesta que deriva de EPI, demio y logia, o logía. Y en el fondo es el estudio de los determinantes y la distribución de las enfermedades de la población humana. Esa sería la definición más actualizada. Es una disciplina que estudia la enfermedad en las poblaciones, y en nuestro caso, nuestro interés es en madres, en embarazadas, y en sus hijos, ya sea dentro del útero, fetos, o fuera del útero, neonatos. Y es muy importante entender que la epidemiología es una disciplina de la ciencia y de la salud. Y muchas personas estudian epidemiología después de haber terminado una carrera de enfermería, de medicina, de quinesiología, y hacen un magíster en epidemiología para tratar de tener una mirada más global acerca del concepto de enfermedad a nivel de la población. Y siempre estamos estudiando grupos poblacionales. Y la epidemiología nos regala entonces los conceptos que vamos a empezar a revisar antes. Natalidad y esperanza de vida. La tasa de natalidad es un factor que determina si las poblaciones están creciendo o se están achicando. Y quiero que miren y pongan especial atención al circulito verbo, años 60, 5,4 nacimientos por mujer, 1,7 en 2016. Y esto se ha mantenido a la baja en los últimos años y nos pone como tasa global de fecundidad o número promedio de hijos o hijas por mujer, claramente nos pone en un elemento de decrecimiento poblacional. Si una mujer tiene 1,7 hijos, ustedes tienen que pensar que muchas de las conversaciones que tengamos con nuestros pacientes van a tener que ver con una mujer que a lo sumo, ya sea la excepción, pero que en promedio van a tener uno o dos hijos. Y a mí me toca mucho entonces tener pacientes que tienen un segundo hijo, pero que sus abuelas tuvieron cuatro o cinco hijos y que sus bisabuelas tuvieron cinco o seis hijos. Entonces el acceso a la planificación familiar, el acceso a la anticoncepción de manera oportuna, la mayor educación, el acceso a la educación superior por parte de las mujeres, ha permitido que la mujer planifique sus embarazos y en muchos casos esa planificación se ha transformado en reducción del número de hijos. ¿Qué pasa en Europa? La tasa global de fecundidad está bajo 1. Y por eso aparece de repente países desarrollados, que sobre todo de Europa, que están llamando a inmigrantes profesionales que puedan ir a radicarse y le hacen ofertas interesantes para ir a vivir a sus países, porque están ya en un decrecimiento. ¿Qué va a ocurrir con respecto al decrecimiento y los próximos años? Bueno, en la medida que la tasa global de fecundidad es menor, la población va envejeciendo más. Y la pirámide poblacional se va invirtiendo. Con 1,7 va dejando un número de niños y de población menor de 20 años, chiquitito, y va aumentando entonces la población mayor de 40, mayor de 60, y empieza a tener la pirámide poblacional un cambio. Nacen menos niños por cada mujer, pero también la edad materna en que nacen los hijos ha cambiado. Y lo que les quiero mostrar acá es el porcentaje de hijos que nacen por cada grupo de mujeres. Por ejemplo, miren qué chiquitito el porcentaje de mujeres mayores de 50. Anecdótico, 0,005. Pero incluso sobre los 45 años, 0,2% de todos los nacidos. De 40 a 44 ya no es tan raro, 4%. De 35 a 39, 13%. ¿Y por qué puesto en negrita y con un compás, agrupando este 71% entre los 20 y los 34 años? Porque desde el punto de vista biológico, y es por ahí una pregunta que nos hacía una compañera el primer día. Esta es la mejor edad, o la edad en que la mujer se considera más sana para ser mamá. Bajo los 15 años, el riesgo de morir producto del proceso reventivo aumenta entre 8 a 10 veces. Sobre los 45 años, también aumenta significativamente. En el caso de las mujeres mayores de 35 y especialmente mayores de 40, por enfermedades crónicas. Son mujeres que tienen hipertensión, sobrepeso, obesidad, diabetes. En las menores de 15, por el aumento de ocurrencia de enfermedades como la preeclampsia. Y esto es lo que les decía yo. Si nacen menos niños. Esta pirámide, que todavía está como neutra, que está todavía como un rectángulo. El problema de esta pirámide es que se empieza a transformar en un cono, o podríamos decir en una pirámide truncada, cuya base está en los niños pequeños y, perdón, cuyo vértice está en los niños pequeños y cuya base está en los adultos. Y esa es la transición demográfica que nos espera. Por lo tanto, ustedes como médicos, podrán decir, bueno, si la tasa de fecundidad global, que es 1.7 en 2019, y sigue bajando, o sea, la 1.4 en 2021-2022, aunque cuando se producen crisis globales, a veces hay pequeños aumentos en la fecundidad. Ustedes se darán cuenta que la medicina, a través de esta mirada epidemiológica, va a tener que preocuparse más de las enfermedades de los adultos y de los adultos mayores, más que de las enfermedades de los niños, porque esta población se está achicando y las patologías crónicas, sobre todo de generativa, por el envejecimiento de la población están aumentando. Miren la tasa de natalidad en toda Latinoamérica. No es solo un problema de Chile. Ya no estamos hablando ahora de la tasa de fecundidad global. O sea, el número de hijos por mujer. Sino que estamos hablando del número de hijos por cada 1.000 personas. Tomas todos los nacimientos, dividas la población y te da la tasa de natalidad. Y fíjense cómo ha ido disminuyendo. Prácticamente bajamos a un tercio de lo que teníamos en los años 60. Y eso mismo va acompañado de un incremento en la esperanza de vida al nacer. Y esto es lo que les contaba yo. Globalmente, para la década que, para el quinquenio que estamos viviendo, en Chile, esperanza de vida 80 años. La mujer 83, el hombre 77. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a una población que muere menos. Insisto, el COVID vino a cambiar esto y la esperanza de vida, en varios países, perdió prácticamente 2 a 3 años producto del COVID. Vamos a ver cuáles son los datos chilenos que aún no los tienen. Pero es importante entender que la tendencia es al aumento de la esperanza de vida al nacer. Y las mujeres con mayor esperanza que los hombres. Vamos entonces a Chile. La mortalidad va disminuyendo. Eso es un hecho de la causa. Lo hemos conversado. Y nosotros vamos a ver que esta mortalidad general se ha ido disminuyendo. Pero ya desde el 75 bajamos y bajamos a cerca, cerca de un 60% de las cifras que teníamos ahí. Sin embargo, no hemos tendido a estabilizar. Y lo que les decía ahora, que con el COVID esto puede haber aumentado un poquito más. Pero, lo que ustedes tienen que saber es que el riesgo de morir de un individuo, hombre o mujer, tiene dos momentos críticos. Y por eso esta clase habla de la mortalidad en general, pero después vamos a hablar de la mortalidad neonatal. Miren lo que pasa. En el primer año de vida, y especialmente en los primeros 28 años de vida, tú tienes una mortalidad que alcanza 0,01 por cada 100,000 individuos. Sin embargo, eso, que parece un número bajito, fíjense que recién lo volvemos a alcanzar a los 65 años. Entonces, lo que yo les quería preguntar es si ustedes tenían noción de que un recién nacido podía morir en los primeros 28 días con la misma probabilidad que una persona de 65 años. Yo no lo sabía y cuando lo vi, me llamó mucho la atención y esto nos obliga a preguntarnos entonces por qué mueren los niños en su primer mes y qué podemos hacer para cambiarlo. Porque aquí viene un concepto importante que se llama los años de vida potenciales perdidos. y es que cuando tú tienes una población que vive en promedio su esperanza son 80 años y ese niño murió al año 0, esa persona perdió 80 años potenciales de vida. Pero cuando otra persona muere a los 65, perdió 15 años potenciales de vida. Y hoy en día los años de vida potenciales son muy importantes para evaluar la calidad de vida de las poblaciones y su acceso a las redes y programas de salud. Entonces, le vamos a poner atención entonces porque ya lo conversamos antes, le vamos a poner un poco de atención a por qué fallecen los neonatos. Pero como son un grupo chiquitito, cuando analizamos el total de muertes desde el 60 hasta el 2015, nos vamos a dar cuenta que el sistema circulatorio se ha mantenido como uno de los más importantes. Los tumores han crecido en la medida que la población envejeció. Y el sistema respiratorio nos va a dar grandes sorpresas este y el anterior año porque ya, según algunas estadísticas preliminares, habría superado a tumores y a enfermedades respiratorias, o sea, y a enfermedades cardiovasculares que un tercone. Hablemos entonces de la mortalidad de la gestante. Y acá tenemos que decir que la causa perinatal era importante como causa de muerte en la mujer en los años 60. Pero de nuevo, esto no lo pueden olvidar y por eso lo repito, esto es un dato que ustedes tienen que memorizar, pero tienen que entender y comprender. por el acceso a la planificación familiar, por el hecho de que la tasa global de fecundidad pasó de 5,4 a 1,7 hijos, la mujer hoy día se embaraza menos y embarazarse en los años 60 suponía riesgo de muerte por mal acceso al control primatal, por mala alimentación, por mal control de patologías crónicas, por hemorragia por parto, por infecciones vinculadas al aborto séptico. Entonces, por un lado, la planificación familiar y el acceso a los articonceptivos, pero por el otro, la disminución entonces como consecuencia de la tasa de fecundidad global nos vino a traer como resultado menos mortalidad de la mujer embarazada y cuando pasa eso, rápidamente las muertes cardiovasculares y las tumorales sobrepasan a la perinatal y se vuelven realmente las más importantes. Y acá, algo que también les había mostrado pero lo vamos a ratificar, cáncer de mama con sus cerca de 1.500 muertes al año, una mujer en Chile muere cada 8 horas por cáncer de mama, es el cáncer más frecuente como causa de muerte. Y le sigue, en segundo lugar, los de estómago, los de pulmón, el de vesícula biliar, el de colon y más atrasito con 7 por cada 100.000, el cáncer de útero y después el ovario con 5 o 4 por cada 100.000. El de útero es de poblaciones más añosas, afortunadamente no tiene una mortalidad tan alta porque tiene una sintomatología que permite un diagnóstico bastante inicial. Hablemos entonces de lo que no hablamos tanto el otro día y que es la mortalidad materna y digamos entonces volvamos a la definición, esta la tienen que memorizar, pero es fácil, durante el embarazo y hasta los 42 días posteriores a esto, independiente de cuánto haya durado, independiente si el embarazo fue estópico, fue normotópico, si el embarazo terminó en un aborto, si es que ella tenía una cardiopatía y producto del embarazo se enfermó, la causa de muerte va dentro del grupo de la mortalidad materna. Si una embarazada cruzando la calle y sufre un traumatismo, no es mortalidad materna. Y habitualmente, y esto es importante porque la mortalidad normalmente se calcula por individuos, por 100.000 individuos, por 10.000 individuos, depende del país, pero en la mortalidad materna la calculamos como denominador por cada 100.000 nacidos vivos. O sea, medimos cuántas recién nacidos hubo en el país ese año como denominador y cuántas muertes maternas hubo como numerador. y la tasa ha oscilado entre el 18, 17 y 20, 22. Y esto es la tasa de mortalidad del año 82. Ustedes pueden evidenciar de la curva que hay una disminución significativa, pero también pueden evidenciar que esta curva cerquita del año 2000 se aplanó y prácticamente salvo el 2003 que estuvimos muy cerquita de bajar de 10, no hemos podido bajar de 20. Y ahí estamos muy cerquita de 20. Pero no podemos más que sentirnos orgullosos de lo que hemos alcanzado por lo menos hasta el año 2000. Porque en los años 60 la tasa de mortalidad volviendo a nuestra gráfica estaba 10 veces más arriba, estaba en 300. Imagínense lo que era eso. Y con 300 éramos el peor país de Latinoamérica para tener un embarazo y un parto y un cuerperio. Morían 300 mujeres por cada 100.000 y eso significaba que morían en esa época y lo veíamos en la gráfica más mujeres por esta razón que por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Y una de cada tres muertes eran por aborto séptico, que hoy no representa más del 5%. Y esto fue bajando progresivamente. En el año 70 estábamos casi en la mitad del 60. En la década siguiente estábamos cuatro veces más abajo. Y al año 2000 estábamos casi tres veces más abajo y después lamentablemente no hemos tendido a quedar en la mitad de ese valor. O sea, entre el 80 y el 2020 bajamos a la mitad pero desde el 2010 no hemos podido bajar. ¿Y por qué? Porque los desafíos y los problemas actuales son mucho más complejos de resolver. Porque Chile, por ejemplo, se volvió un país atractivo a la inmigración pero como país no hemos generado políticas de inmigración que permitan darles acceso a la atención sanitaria constitucional. O sea, nos toca recibir pacientes inmigrantes que no tuvieron ningún control en el embarazo. Tuvieron un control infrecuente en el embarazo y que llegan con complicaciones que yo al menos no veía en mujeres chilenas incluso trabajando en un hospital que atiende población vulnerable como el Bamburel. Yo no veía complicaciones que vemos de pronto en un momento producto de la población haitiana, en otro momento producto de la población venezolana pero con mucha más preponderancia en regiones del norte donde hay un problema migratorio severo y donde hay lamentables hacinamientos de grupos vulnerables que están en condiciones habitacionales paupérrimas sin acceso a salud porque no tienen documentos son personas que muchas de ellas entraron de forma ilegal y temen consultar y retrasan su consulta porque no quieren ser deportados. Otro problema para superar la mortalidad materna tiene que ver tal vez con lo que a ustedes les pasa especialmente a las mujeres pero también a los hombres y que tiene que ver con una pregunta que ustedes pueden desarrollar a sus padres y a sus abuelos si es que están vivos ¿a qué edad fueron ellos padres? y nosotros como sociedad como Chile y muchos de los estudiantes de medicina postergan la paternidad y la maternidad al final de la carrera muchos la postergan al final de la especialización o al final del final de zona y esa es una situación que posterga la maternidad la postergación de la maternidad cuando nos saca de este periodo de 20 a 34 años aumenta los riesgos de mortalidad en el embarazo y eso ha hecho que países como Alemania donde decíamos que tienen una tasa global de fecundidad de menos de uno estimulen o potencien que las mujeres tengan ese hijo en una edad en que el riesgo sea menor y es importante esto que sea potenciado socialmente y no castigado socialmente voy a dar un ejemplo yo tuve tres compañeras de curso que se embarazaron en la carrera una de ellas como deseo de embarazo lo planificó y las otras dos no lo habían deseado pero asumieron el embarazo y siguieron a él el haber estudiado medicina con hijos para ellas fue complejo porque por ejemplo no había una guardería en la escuela tenían que conseguir algún familiar que las apoyara o asistiera en el cuidado de su hijo muchas de ellas tenían que trabajar para pagar los costos y entonces el tiempo que les quedaba para estudiar para recrearse era menor no recibían ninguna subvención no quedaban liberadas del pago de la carrera sino que se le imponían las mismas dificultades que al resto con la tarea además de ser mamás o papás esa situación creo que es importante comprenderla y analizarla y cuando un país como el nuestro va bajando la tasa de fecundidad global tenemos que tratar de generar estímulos para que ese hijo que va a tener cada mujer lo tenga idealmente en una edad de menor viejo otro factor que tiene que ver con esto es el desarrollo de la fertilidad humana porque mujeres que antes a los 30 a los 40 no pudieron ser mamás hoy día están siendo madre a los 45 mi récord es una mujer de 53 años que es paciente mía la Lidia y la Lidia fue mamá a los 53 y ella me contaba entre un poco risa y nervio que cuando le organizaron el baby shower sus amigas le habían organizado baby shower a sus hijas o sea mientras sus amigas tenían hijas siendo madres ella estaba siendo mamá y eso a ella la llenaba de incentivo primero porque ser mamá a los 53 años tiene riesgos pero además porque se daba la posibilidad de que pudiera presentar alguna complicación algún trastorno de salud y eventualmente en ese contexto lamentablemente no estar ahí en buenas condiciones para cuidar a sus bueno ¿qué es lo que nos tiene que tener orgullos? que del año 60 al 2000 2000 2010 Chile fue el único país que redujo su tasa de mortalidad materna más del 50% y eso es lo que hizo que el gobierno firmara un compromiso con la OMS de llegar en 2010 a 12 pero ya en 2010 teníamos 18 no hemos podido bajar de ese número piensen en 18 20 el objetivo del milenio era para el 2015 9 y conseguimos 22 bien quiero dejar abierto un espacio de preguntas hasta acá porque vamos a cambiar radicalmente y nos vamos a ir a ver de qué mueren las mujeres embarazadas cómo ha cambiado eso y después vamos a ver la mortalidad de los fetos y de los neonatos preguntas Catalina usted mi palo blanco me avisa si hay alguna pregunta en el chat no creo que no hay ninguna ok bien ¿de qué entonces hemos estado viendo que la mortalidad no ha logrado bajar esto repite lo mismo que les he explicado y veamos entonces de qué fallecen primero cuando hablamos de mortalidad materna en el mundo las mujeres mueren en el mundo por hemorragias vinculadas al parto y por infecciones vinculadas al aborto y es una señal de inequidad y este es el gráfico que nos tiene que dejar a nosotros muy contentos para el año 2008 pero se parece bastante para el 2020 Chile estaba dentro de los primeros tres países del continente de América en lo lejos que está Haití Haití está como Chile en los años 60 300% nosotros le hemos ganado a Estados Unidos en varios años porque Estados Unidos tiene cerca de 50 millones de habitantes fuera del sistema de salud que fue algo que Obama trató de corregir llevando a tener un sistema universal de salud por lo que se llamó el Obama pero antes de eso los indocumentados y las personas que no tenían trabajo no tenían acceso a seguros de salud y por lo tanto no podían ser atendidos y eso elevaba el número de muertes de grupos vulnerables muchísimo pero miren los países que no les va bien República Dominicana Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Ecuador Bolivia Guyana Haití y nosotros estamos ahí pero estamos fíjense en la mitad de Argentina esto que quiere decir que si una mujer se embaraza en Argentina tiene el doble del riesgo de morir producto del embarazo parte y golpe que el chico pero la muerte es la punta del iceberg porque ya vieron ustedes que fallecían 18 por 100 mil nacidos vivos y para que ustedes no pierdan la perspectiva en Chile hay siempre cerca de 200 mil nacidos vivos al año cerquita un poco más arriba un poco más abajo por lo tanto en Chile mueren 36 40 50 mujeres producto del embarazo parte y golpe pero muchísimas más se enferman y se enferman gravemente y entonces la mortalidad en un país como Chile es la punta del iceberg que es lo que está bajo el agua y este concepto necesito que lo aprendan tal vez nunca lo hayan escuchado y si es así hoy día vamos a debutar Catalina ¿habían escuchado este concepto morbilidad materna grave o near miss no perfecto entonces primera vez que lo escuchan a ver si logro transmitírselos con simples si nosotros nos enfocamos desde la epidemiología a analizar solamente los casos de mujeres que mueren vamos a dejar de ver un montón de mujeres que tuvieron complicaciones graves pero que producto de la atención de salud avanzada se salvaron y que son tanto o más importantes que las muertes para analizar qué está pasando entonces miren este es un gráfico de la OMS muy simple y acá está todo podemos tener un embarazo parto y cuerperio no complicado generalmente 70-80% de las mujeres ¿cuál es el resultado de la mujer en ese embarazo parto y cuerperio no complicado? sana podemos tener una mujer que tiene una complicación una morbilidad pero una morbilidad leve o moderada y se recupera podemos tener una complicación severa con una morbilidad severa pero que no amenaza la vida y la mujer se puede recuperar o puede empeorar y pasar a tener una complicación que amenaza su vida y ahí dos grupos las que sobreviven y se llaman morbilidad materna grave o near miss y la que fallece entonces además de analizar las muertes que en Chile se analizan todas y tú cuando tienes una embarazada que fallece además de salir en todos los titulares del diario de tu región y tal vez incluso en un diario nacional vas a tener que subir a un portal del ministerio un análisis y una auditoría de por qué murió esa embarazada y la mortalidad materna grave nos permite entonces auditarlos y por ejemplo si una mujer le subió la presión hacia el final del embarazo en el consultorio no la derivaron oportunamente llegó de urgencia convulsionando estuvo en la UCI cinco días y se salvó nosotros estudiamos ese caso analizamos lo que pasó y buscamos cómo mejorar los protocolos porque les insisto la muerte es el evento infrecuente la morbilidad materna grave es lo que nos toca al menos una vez cada semana o una vez cada 15 días en los hospitales una mujer que llegó con anemia al final del embarazo que no le dieron suplementos de fierro o se los tomaba pero tenía un backpack gástrico y no absorbía el fierro que nunca la hospitalizaron por anemia que cuando llegó el trabajo de parto llegó con anemia moderada severa que es un factor de riesgo ha sangrado postparto y tuvo una hemorragia postparto severa y requirió transfusiones UCI histerectomía bueno ahí tienen morbididad materna grave y volvemos a estudiar ¿qué pasó acá? ¿por qué no se derivó oportunamente? ¿por qué no se detectó? nos faltaron exámenes nos faltaron políticas públicas ¿qué pasó acá? se pueden entrevistar a las pacientes que sobrevivieron para saber los determinantes biopsicos sociales y saber qué pasó acá y se pueden aplicar lecciones para mejorar los protocolos entonces ¿cuáles son las estrategias para disminuir la mortalidad y la morbididad materna grave? lo vimos en los años 60 hasta el 2000 planificación familiar y acceso a políticas de anticoncepción pero no nos olvidemos que si llega una mujer venezolana y no tiene papeles y no tiene recursos para comprar un anticonceptivo aunque estemos en el año 2020 y existan políticas de anticoncepción ella no puede acceder por lo tanto no solo necesitamos políticas sino que necesitamos que sean asequibles necesitamos controlar la población de alto riesgo y disminuir especialmente el embarazo de adolescentes menores de 15 y estimular a la mujer para que tenga sus embarazos entre los 20 y los 34 años y reducir los embarazos sobre los 35 y eso quiere decir por ejemplo estimular programas de fertilidad humana y no esperar hasta los 35 para activarlos sino que aquella pareja infértil pueda acceder al tratamiento antes guías clínicas nacionales para unificar criterios no puede ser que en Arica manejen una enfermedad de una forma en Antofagasta de otra en Valparaíso de otra y eso cuando ustedes ven las cifras de mortalidad a nivel país se van a dar cuenta que este 22 por 100.000 es un indicador nacional es un promedio pero en clínicas del sector oriente de Santiago estamos como en Canadá 3 por cada 100.000 y lamentablemente en hospitales de sectores vulnerables estamos como Argentina en 38 40 45 o sea nuevamente una señal de inequidad porque falla el acceso fallan las políticas pero también fallan los protocolos ¿será lo mismo que un médico general de zona atienda un parto complejo a que lo atienda un ginecólogo experto en perinatología? probablemente no y por eso la especialización y la formación de especialistas en obstetricia y en medicina materno-fetal y en UCI y en intermedio y distribuirlos por todo Chile es una medida sumamente necesaria control maternal eficiente atención profesional del parto por profesionales entrenados que tengan la capacidad de detectar precozmente una complicación y corregirla existan centros nacionales de referencia por ejemplo para malformaciones fetales como el mielo meningoceles en este caso no van a disminuir la mortalidad de la madre pero que si esta cirugía se hace en un hospital con menos experiencia tal vez esa mujer sufre más riesgo y ahora vamos a cambiar entonces a la mortalidad que involucra el producto de la concepción tanto dentro del útero fetal como fuera del útero neonatal no sé si hay alguna pregunta de mortalidad materna grave no, profe no hay ok entonces nos vamos a ir a mortalidad perinatal y es importante que ustedes en este concepto entiendan que vamos a hablar de mortalidad del feto como un grupo y mortalidad del neonato como otro partamos por el feto yo ya les había adelantado que hay una mortalidad fetal temprana que es hasta las 21 semanas hay una mortalidad fetal intermedia que es de las 22 semanas hasta las 27 o 6 días y hay una fetal tardía de las 28 a cual les tenemos que poner especial atención desde el punto de vista de la perinatología a la intermedia de la tardía porque la temprana ocurre cuando el feto no es viable por lo tanto no hay muchas cosas que podamos hacer para lograr que sobrevive si por ejemplo se produce un aborto espontáneo del primer trimestre no tenemos muchas cosas que hacer no hay un medicamento que dar no hay una estrategia para reducir ese riesgo de aborto en este primer día pero en el grupo intermedio y tardío vaya que hay intervenciones que podemos hacer y esta cifra es 8 por mil nacidos vivos fíjense que cuando hablamos de muerte de la mamá hablábamos por 100 mil y en cambio acá estamos hablando por 8 por mil o sea estamos hablando de cifras que son si las lleváramos a la equivalencia serían 800 fetos que fallecen por cada 100 mil nacidos vivos en comparación a las cerca de 20 mujeres que fallecen por cada 100 mil nacidos vivos o sea el feto tiene un riesgo de morir 80 veces más alto que la mujer 40 veces más alto que la mujer dependiendo del grupo etario que ustedes estén analizando ¿cuáles son las causas? principalmente patologías del embarazo son casi el 50% como el síndrome hipertensivo una diabetes descompensada patologías inmunes como la chitis reumatoidia la colestasia y el feto entonces también puede estar afectado por complicaciones de la placenta al cortono membrana y hay un siguiente grupo que es la hipoxia y la uterina las malformaciones congénitas y las cromosomopatías esos son los grupos más importantes hay otro grupo idiopático 4% hay otro grupo que se va a llamar anexo ovulares que no va a ser tan tan perdón patologías maternas e idiopáticas sobre todo va a ser la menos importante entonces si ustedes piensan que patologías del embarazo son causa del 50% de las muertes fetales globales es muy importante entonces el control preconcepcional para estas mujeres y tratar de estabilizar sus patologías para que cuando lleguen al embarazo estén compensadas fíjense que ahora vamos a hablar entonces de estrategias para reducir la mortalidad fetal no neonatal esto es fetal y aquí cuidado porque cuando les preguntamos en la prueba a veces les decimos estrategias para reducir la mortalidad neonatal que ustedes responden las fetales y se van a fijar que son distintas veamos que hacemos para reducir la mortalidad fetal planificación familiar y en pacientes de alto riesgo claro si tienen un alto riesgo por ejemplo hipestrensa diabética nos vamos a preocupar de cambiar su medicamento antipestensivo de estabilizar su hipestrensión y con eso vamos a lograr que tengan un embarazo seguro o de menor riesgo control prenatal precoz y eficiente coordinado con la unidad de alto riesgo mujeres que tuvieron parto prematuro anteriores gemelares embarazos prolongados estuvo hipertensivo las vamos a derivar pero queremos que las vean oportunamente queremos reducir las malformaciones congénitas y para eso vamos a usar ácido fólico para eso vamos a hacer ecologías para diagnosticarlas y vamos a prevenir el embarazo postérmino porque se aumenta el riesgo de mortalidad fetal y nos vamos a preocupar de la atención profesional del parto y el neonato para reducir la asfixia perinatal porque la asfixia puede ser acuérdense casi un 22% es una de las causas que le llamamos ovulares de cordón o de placenta que puede causar la moda y por supuesto que teniendo guías clínicas protocolos locales guías de irrigación ordenando la forma de trabajo vamos a andar bien pero ahora nos cambiamos al neonato nació y tenemos dos grupos acuérdense muerte fetal 8 por 1000 ahora vemos muerte neonatal 5 por 1000 o sea es más probable que un feto fallezca dentro de un tero a que un neonato lo haga pero de nuevo 5 por 1000 significaría 500 fallecidos por cada 1000 100.000 nacidos vivos y eso es una cifra mucho más alta en los 17, 18 o 20 mujeres que mueren por cada semigración se viven dos grupos de COS que es la primera semana tardía de la primera semana hasta el día 28 ahí se está el 29 pero es hasta el 28 del 29 en adelante ya no es neonatal y fíjense la cifra de los 5,04 3,8 son neonatal precoz 1,2 1,1 neonatal tardía y en otras palabras aquel neonato que muere el 70 el 80% muere en la primera semana y rara vez mueren después de la primera semana o sea el riesgo de morir está en el nacimiento y durarte la primera semana ese es el mayor riesgo de morir y ¿por qué mueren? causas perinatales principalmente la más importante relacionadas con la prematurés y el bajo peso con la prematurés porque tienen complicaciones respiratorias en dischés respiratorio neumotórax gastroenterológicas porque hacen enterocolitis necrotizante infecciones porque hacen sepsis neonatal y hematológicas porque hacen coagulopatías y cuadros similares a la coagulación hinchascular y seminal el bajo peso en la sed es un factor y tiene que ver con una anomalía en lo que se hace a partir les enseñaba ayer en la placentación placentas que no alimentan de buena forma el feto y el feto entonces nace sin reservas le cuesta regular la temperatura le cuesta alimentarse le cuesta mantener sus funciones vitales y tiene más riesgo de muerte asfixia y trauma al nacer se desarrolla el trabajo parto y lamentablemente durante el trabajo parto el feto sufre episodios de asfixia que dañan sus tejidos y producen infartos producen daño tisular irreversible o con secuelas graves que pueden ocasionar la muerte trauma en la sed cuando por ejemplo se usa el forcep y se produce alguna fractura y dentro de la asfixia la gran complicación que aparece en la encefalopatía hipóxico y el otro grupo de mortalidad neonatal son las anomalías congénicas muchas de las cuales si bien es cierto no son por definición incompatibles con la vida aumentan el riesgo de morir y que hemos hecho entonces para reducir el riesgo de muerte planificación familiar mientras menos nacimiento hagan existan vamos a tener una mayor capacidad para controlar esos embarazos mientras la mujer planifique su embarazo de mejor manera vamos a tener menos grupos de riesgo teniendo embarazos para reducir las malformaciones congénitas ya hablábamos del acido fólico pero también hablábamos por ejemplo de la cirugía infuterina para el mielo beningocele la cirugía del ónfalocele el gastroquisis hay un procedimiento para la hernia diafragmática que si no se hacen pueden producir la muerte neonatal pero hay una muy importante y es la prevención del parto prematuro y ahí la cerdicometría la semana 22-24 se ha transformado en un estándar porque permite ver una paciente asintomática y detectar que está en riesgo de tener un parto prematuro asintomática y nosotros entonces empezamos a tratarla con progesterona vaginal con cerclajes con pesarios o con controles y podemos rápidamente darnos cuenta si está evolucionando a su parto prematuro y por lo mismo indicar reposo atención médica profesional derivar la costura menos la prevención del bajo peso al nacer incluye la medición con el Doppler que es ecográfico es ultrasonido Doppler a las 11 y a las 22 semanas para ver por ejemplo cómo está la circulación placentaria para ver si hay riesgo de preeclampsia le hacemos una anamnesis completa y si la paciente tuvo un hijo anterior con restricción del crecimiento fetal o sea chiquitito le damos aspirina desde el comienzo del embarazo 150 milígramos altos pero también hay algunas patologías que se pueden derivar inútero a hospitales de referencia por ejemplo las cardiopatías complejas que van a requerir cirugía las derivamos al Roberto del Río para que la mamá tenga su parto en Santiago y así puedan operar al bebé inmediatamente y no se descompense el producto del nacimiento los protocolos entonces de manejo son importantes la prevención de la infección del estetococo grupo B la derivación oportuna a los centros de mayor complejidad de nuevo la atención profesional del parto para evitar la asfixia y la parálisis cerebral la encefalopatía hipoxidiquémica acá algo importantísimo en los últimos 50 años las unidades neonatales se profesionalizaron se llenaron de especialistas y subespecialistas que hoy día dirigen UTI neonatal que administran por ejemplo por un tubo endotraquial surfactante artificial para evitar el distrés respiratorio del recién nacido que utilizan cascos hipotermia para evitar el daño en la asfixia y hay guías clínicas nacionales y regionales que están enfocadas en esta noticia entonces importante igual que ocurre con las mujeres la mortalidad perinatal o sea fetal y en este caso neonatal ocurre en países de desarrollo pero nos vimos cuando nos dimos cuenta que en Chile que esto también pasa entonces acá viene una suma de la mortalidad perinatal o estándar y fíjense lo que es es la suma de la mortalidad fetal tardía y la neonatal precoz y esta va entonces de las 28 semanas hasta los 7 días y porque es tan importante la mortalidad perinatal estándar porque permite comparar a los países y permite evaluar la calidad del control prenatal la calidad de la atención profesional del parto porque la mortalidad fetal tardía y la neonatal precoz tienen mucho que ver con el control prenatal y con la atención profesional del parto y la perinatal ampliada es parecida a la anterior pero parte antes parte de la mortalidad fetal intermedia o sea desde las 22 semanas hasta los 7 días y se expresa por cada 1000 nacidos vivos y como ustedes ven la mortalidad perinatal estándar fue de 9 por 1000 en el año 2014 entonces la mortalidad perinatal mide el control prenatal como fue su calidad como fue el control de la atención de parto la calidad y la atención del recién nacido y es un indicador que resume el riesgo de morir del feto recién nacido como producto de la etapa final del embarazo desde las 28 semanas hasta sus primeros 7 días de vida y para finalizar está la mortalidad por neonatal que es la que ocurre desde el día 28 hasta los 11 meses de vida y miren que chiquitito es el número no es 0 pero es 1,8 por 1000 nacidos vivos acuérdense que antes hablábamos de 8 o 5 por 1000 nacidos vivos y por lo tanto estamos hablando que aquellos neonatos que van a fallecer lo hacen habitualmente la primera semana con una posibilidad mucho más alta 3,8 por 1000 1,2 desde la semana 2 a la 4 y si ya sobreviviste a los 28 días tu riesgo tu riesgo de morir baja bastante y se mantiene en 1,8 por 1000 hasta el año de vida y que pasa después del año de vida sumamos acá vamos a hablar de mortalidad infantil y vamos a hablar de la mortalidad neonatal o sea el primer mes la pos neonatal y ahí tenemos en total la probabilidad de morir en el primer año de vida y esto también mide la calidad del control en el control del niño sano el control post neonatal el control que se hace en los CEFAR y el acceso y la disponibilidad de medidas de control de aquellas enfermedades que en este grupo producen mayor morbilidad y mayor mortalidad que son principalmente patologías respiratorias y yo les decía que estos datos lamentablemente son después viene la mortalidad de de la niñez y es un poquito más alta corresponde a los niños de uno a cuatro años pero es algo que excede esta clase y que es importante para mediatría pero en nuestra área lo que les quiero mostrar acá son los números y no se engrupan con los promedios miren lo que pasa por ejemplo en la región de la Araucanía y compárenlo con lo que pasa con Valparaíso o con la región metropolitana y acá están los números brutos que mezclan sistema público y privado pero cuando ustedes los desmenuzan lamentablemente tenemos cifras muy altas y cuál es la cifra más alta en los ríos para el año 2015 y esto lamentablemente tiene una tendencia que se mantiene pero Arigui, Perinacota también está arriba del promedio nacional entonces ¿qué pasa? faltan protocolos sí faltan especialistas que se vayan a esas regiones porque actualmente es difícil para los especialistas que se forman retornar a estas regiones cuando han desarrollado toda su vida en centros donde están las universidades muchos de ellos quieren quedarse en Santiago en Concepción en Valdivia en Temuco en Piña etc. pues bien se requieren políticas entonces para llevar a los sectores más vulnerables y donde más se necesita la mejor atención de salud pero mostrada esta gráfica no tienen que olvidarse que desde el año 50 para fecha actual la disminución que se produjo fue absolutamente radical y significativa prácticamente bajamos más de 10 veces y eso es muchísimo y eso es producto de todas las medidas que conversamos atención profesional del embarazo control prenatal atención profesional del parto atención profesional del periodo neonatal planificación familiar suplementos que existen para la embarazada y que acá tenemos que ver entonces ¿cuáles son los logros? tenemos planificación familiar en Chile hay control prenatal hay unidades de alto rico en todas las regiones hay atención institucional del parto y del recién nacido más del 99% de los nacimientos las infecciones se controla su transmisión vertical y se hace seguimiento hay vacunas para embarazadas y neonatos por ejemplo la vacuna de la influenza incluye a las embarazadas y la del coqueluche dos compulsivas se administra desde las 28 semanas para reducir el riesgo en el neonato y se administra la embarazada hay perfeccionamiento profesional de los tetras de médicos perinatólogos de perinatólogos de intensivistas de anestésicos ¿cuáles son nuestros problemas? todavía tenemos poblaciones que tienen falta de acceso a planificación y por lo mismo tienen embarazos no planificados en grupos adolescentes que no tienen evaluación preconcepcional y me refiero ahí a los grupos de riesgo un hipertenso una diabética que se embaraza sin haberlo querido y que está tomando medicamentos que pueden ser tratogénicos y que pueden producir una malformación congénita y con ello la muerte que no acceden a la suplementación preconcepcional la obesidad materna hoy día es un gran problema de salud pública porque tenemos a más del 75% de la embarazada con sobrepeso o obesidad el embarazo múltiple es un problema porque aumenta el riesgo de prematurez y la prematurez ya vivo es tal vez la principal causa de muerte neonatal de hijos mal control prenatal mujeres que no asistieron a su control prenatal y cuántos controles es el mínimo estándar que deberían tener a lo menos cuatro controles en su embarazo los embarazos de bajo riesgo todavía hay transmisión vertical de VIH en el cítrico y de chaga pero hay un programa en el cual a todas las embarazadas le hacemos estos exámenes el problema es que si no le hacemos el examen porque no vino al control difícilmente vamos a poder frenar la transmisión entonces conclusiones desde el año 60 tenemos un envejecimiento en nuestra población reducción de la natalidad de 5.4 la tasa global de fecundidad 1.7 reducción de la natalidad en mujeres de grupos de bajo riesgo 20 a 34 años aumento de la natalidad en grupos de mayor riesgo adolescentes y edad avanzada enfermedades maternas concurrentes antes le decíamos a una cardiópata a una paciente de una enfermedad de Crohn a una nefrópata a una paciente trasplantada no usted no puede ser mamá eso en los años 90 2000 hoy día se embarazan y son embarazos de alto riesgo población obstétrica chilena de mayor riesgo reproductivo falta acceso oportuno a una población vulnerable ¿y cómo se organiza entonces la atención? muy fácil SESFAM atención primaria ve al 80% de las embarazadas de bajo riesgo las matronas controlan le hacen una encuesta para identificar los factores de riesgo y derivarlas ¿a dónde las derivan? a la atención secundaria donde está la atención secundaria principalmente en centros de especialidad vinculados a los hospitales donde llegan aproximadamente el 20% de las pacientes quien las ve es un ginecólogo ya sea perinatólogo o no depende del hospital y la región y confirman o descartan los criatineros de derivación y establecen tratamientos y algunas de esas pacientes van a ser derivadas al hospital a lo que se llama la atención terciaria para que en conjunto con el equipo perinatólogo y neonatólogo puedan manejar y resolver los embarazos de alto riesgo y en ese sentido el control prenatal les dejé un apunte de esto muy resumido es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos que lo que buscan es miren prevenir diagnosticar y tratar aquellos factores que puedan aumentar la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal que nos dice la medicina basalense que al menos cuatro controles maternales que tienen menos de cuatro aumenta la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal y ahí está cuánto es el aumento con un riesgo relativo de 2,3 y 1,72 cuando el parto se produce por ejemplo entre las 29 y las 41 y entre las 37 y 41 respectivamente y la cobertura para alcanzar el control maternal para que sea una política pública que funcione tiene que ser el 90% y decir que el 70 al 80% de las embarazadas no van a tener ni patologías ni factores de riesgo aunque esta cifra está bajando producto del sobrepeso y la obesidad y solo para terminar les quiero dejar esta frase del doctor el pediatra premio nacional de medicina y él nos dice buscamos más interés por las personas que por los casos por lo importante que por lo raro por la salud como por las enfermedades por prevenir como por curar por los padres y la familia como por el niño y con esa frase quería terminar esta clase que no busca otra cosa que darle herramientas para entender desde una mirada poblacional la salud en este caso de la mujer y especialmente de la mujer embarazada el feto y el neonato eso era lo que les quería compartir hoy día no sé si me escuchan bien doctor es que hay una duda en el chat una compañera pregunta que tiene una duda del apunte porque dentro de las estrategias de reducción de la mortalidad fetal se considera el tratamiento neonatal puede haber un error ahí si estamos hablando de mortalidad fetal mira no es un error pero es una imprecisión lo que sucede es que hay embarazos muy complejos imagínense ustedes por ejemplo una embarazada de 24 semanas que tiene la presión altísima tiene 8 o 10 veces riesgo de morir ella por el embarazo la solución a ese problema es terminar con el embarazo es interrumpir el embarazo por el riesgo materno antes de tomar esa decisión nosotros le pedimos al neonatólogo está en el hospital estas pacientes habitualmente están hospitalizadas y llenas de medicamentos y le pedimos al neonatólogo que nos ayude a hacer una evaluación de riesgo y que nos ayude a determinar y poner desde su perspectiva que tanto debiéramos tratar de prolongar el embarazo y empezamos entonces la paciente cae en la UCI está con infusiones de la betalol para controlar la presión el UCI nos empieza a presionar porque nos dice sabes que si no interrumpimos el embarazo se puede morir está cayendo falla renal está cayendo falla hepática pero por el otro lado el neonatólogo dice 24 semanas si no me esperas dos días que funcionen los corticoides se va a morir entonces tú empiezas con un riesgo y tomas determinación pero está más enfocado la atención neonatal y del neonatólogo a la mortalidad neonatal que fetal así que yo voy a revisar la punta y voy a ver un pequeño error de tipeo pero el concepto iría en esa dirección lo que es fetal no tiene mucho que ver con la tensión del parto aunque perdón con la tensión neonatal pero sí tiene que ver con la tensión del parto porque una asfixia grave puede matar al feto dentro del útero antes que nazca y puede nacer fallecido entonces una asfixia grave una retención de hombros que es una complicación catastrófica puede matar al feto antes de que nazca y sigue siendo mortalidad fetal tardía pero fetal no sé si hay alguna otra pregunta hola profe ¿me escucha? sí te escucho con un poco de interferencia pero bien consulta en el apunte ¿a qué se refiere con enfermedades concurrentes cuando habla de causas de muerte? bien Catalina eso lo conversamos un poquito el lunes muy superficialmente pero algunos de tus compañeros entendieron el concepto enfermedades concurrentes tiene que ver con enfermedades que tiene la paciente y que concurren al embarazo por ejemplo yo nombraba recién una artritis reumatoidia una nefropatía severa que está en hemodiálisis o que está en trasplante una paciente con cardiopatía una paciente hipertensa una paciente diabética esas son enfermedades concurrentes ah ya que me salió la duda porque salía hipertensión como aparte porque lo que pasa es que la hipertensión es tan importante y tiene una forma de presentación que es semi-hipertensión que es tacional que no es concurrente la paciente era sana antes del embarazo pero en el embarazo se vuelve hipertensa entonces ese grupo se llama hipertensión que es tacional y ese grupo engloba la preeclampsia el síndrome hipertensivo del embarazo la eclampsia y el síndrome de gel que son muy graves entonces esa paciente llegó sanita al embarazo tú le tomaste el control a la semana 9-10 y estaba normal la presión sin embargo lamentablemente le empieza a subir la presión en la semana 22-24-26 y tiene lo que se llama síndrome hipertensivo del embarazo ah ya ya clarito profe muchas gracias ah y otra duda profe ¿me escuchas? sí es una duda operacional en el aula la carpeta de paper de estudio ¿todo eso es material de estudio obligatorio? los que dicen paper de estudio están subidos ahí los papers que están en el cronograma son los mismos lo otro que dicen material complementario ahí te vas a encontrar con otros papers ah ya ya perfecto ya pero son los mismos está por ejemplo el de placenta que nos había recomendado el doctor San Martín está el de epidemiología debieran estar todos los que están en esta primera semana y por ahí Fiorella nos dice que el nuevo verdadero y el de alumbramiento activo no se ve mira voy a revisar porque lo que pasa es que a veces el YouTube porque esos son links para YouTube y el problema a veces es que el YouTube no lo abre porque tiene ciertas restricciones así que a veces lo que pueden hacer es copiar el link y abrirlo directamente desde YouTube y ahí sí abre hay un problema entre el aula a veces y algunos videos de YouTube que son como censurados entre comillas voy a revisar con Nicol ahí a ver qué está pasando ¿Alguna otra duda muchachos? Creo que a mí me quedó una duda sobre las evaluaciones las pruebas van a ser de alternativas de desarrollo o Ah, te quedó una duda del programa ya las pruebas son habitualmente con preguntas de selección múltiple con preguntas tipo ensayo con algunas preguntas de ensayo corto y otras de ensayo un poquito más mediano dentro de las preguntas hay de selección múltiple otras de respuesta corta y preguntas de ensayo sí tenemos dos a tres mecanismos de preguntas y ya que me hiciste la pregunta ya tenemos dos años de experiencia utilizando el software que revisa el plazo ustedes saben que cuando hacemos una pregunta